Lo sé, lo sé y lo sé. Este no era el video de hoy. También dije que no iban a haber más spoilers en estos videos previos al inicio de temporada, pero miren, aquí tienen la prueba. Anoche estuve hasta las 2 de la mañana armando la review que iba a salir hoy. ¿Y qué pasa? Me levanto, entro a Twitter y me encuentro con este pedazo de video promocional. Así que bueno, ¿qué quieren que haga? Este Kaneki se hackea los juegos cuando se le antoja, se va a tomar tecita al bosque cuando se le antoja, termina los juegos y corta balas cuando se le antoja, y toma siestecitas con la rubia cuando se le antoja. Así que supongo que tampoco es raro que me saque un trailer cuando se le antoje. Pero bueno, el punto es que Kaneki tiene la culpa. En fin, vamos a las impresiones de este video promocional. Está de más decir que probablemente haya spoilers en esta review, ya que el mismo video promocional está lleno de spoilers. Pero bueno, ya saben, fiel a mi estilo voy a intentar no decir tantos, en fin. El comienzo nos hace un recuento de la primera parte de la temporada y también se podría interpretar como una de las secuencias mentales que va a tener el protagonista antes de despertar. Como mencionaba en la review del trailer anterior, que puedes ver arriba a la derecha de tu pantalla o en el comentario destacado de este video, En este punto de la guerra, el ejército de defensa humano estaba completamente acorralado. Aquí nos muestran que para darle un respiro a Asuna sobre todo, llegan sus amigos, es decir, Klein, Agil, Lisbeth y la Loli. Ahora me gustó mucho la apariencia de Asuna aquí. Antes de que alguien crea que soy sádico o algo por el estilo, no digo que me guste que la golpeen, por favor. Lo digo porque es algo así como se narra en la novela. Imagínense si en la novela nos dicen que Asuna estaba llena de heridas, sería muy raro que en el anime la pongan sin polvo y con olor a shampoo en el pelo. En fin, aquí nos muestran algunos refuerzos de Alo y de Gio, y ojo que esta mina va a tener un papel que cumplir en esta guerra. Aquí, luego de mostrar a Asuna después de una ducha, nos trasladan a uno de los hechos más importantes de esta guerra y sobre todo de esta segunda parte de la guerra. La pelea mano a mano de Verculi contra Vector. La pelea es de lo mejor de toda la guerra y... A ver, ¿qué quieren que les diga? A simple vista la animación está bien, pero solamente eso. No tiene nada de malo como dije, pero esperaba que le metieran más presupuesto a esto. Por ponerles un ejemplo, creo que el episodio 11 de la primera parte de esta guerra tuvo una animación espectacular, donde nos arrojaban planos como esto, con un gran dibujo y coloreado. Pero bueno, estas son solamente mis primeras impresiones, quizás después lo vemos completo y se ve espectacular. Ahora, los ojos de Vector... Bueno, ¿saben qué? Voy a dejar esto para la review de Novela vs Anime. Pero bueno, sigamos. Luego tenemos un gran spoiler y se trata de Cheta e Iskan, ya que estos dos, sí, estos dos se enamoran en la guerra. Así que sí, aquí está el primer gran spoiler de todo este video promocional. Y luego, la aparición de Vasago en la guerra. Como spoiler, quizás te pueda decir que Vasago va a tener un papel muy importante en la derrota del ejército de defensa humano y en el posterior despertar de Kirito. Si por casualidad todavía no sabes quién es Vasago a pesar de verlo de esta forma, con la capucha y todo eso, te dejo un video arriba a la derecha de tu pantalla donde te explico su historia y quién es Vasago realmente. Luego tenemos el breve encuentro entre el IFA y Díayel y también el reencuentro entre Sinon y Kirito y su respectivo... fanservice. Aquí es cuando nos muestran la aparición de Zapthalizer en la guerra, el más OP de esta guerra. Y por lo que veo, lo van a materializar tal cual se menciona en la novela. De verdad me alegra que respeten este tipo de cosas. Ya que son detalles pequeños, pero mientras más fiel sea, mejor. Y si pueden complementar algo que haga mejor la trama, mejor todavía. Después el primer encuentro entre Sinon y Alice, quien estaba completamente destrozada por lo que ocurre en esta etapa de la guerra. Luego nos muestran todo el harem llamando a Kaneki con el respectivo fanservice del IFA, porque obvio te puede faltar animación y el sueldo de los animadores, pero que no te falte el fanservice jamás. Y bueno, para finalizar, todos los recuerdos que van a reconstruir el alma de Kirito para su posterior despertar. Y al final del final, el pobre tipo ese que le hacen decir el nombre del anime. ¿Cómo le cuesta a ese tipo, por favor? Pobre chinito. Impresionante. Y bueno, aquí ya tenemos otro video promocional de esta última temporada de Alicization. Hay que destacar esto. Si bien esto se le dice Last Season, la verdad es que esto es solamente el final de Alicization, no de Sao. Sao continúa después de Alicization. Ahora, si me preguntan, no sé cuándo podría salir otra temporada. Lo más normal, de verdad, es que se tomen harto tiempo para sacar otra temporada. Por ejemplo, para que tengan una idea, cuando la novela de Alicization iba por la pelea de Kirito contra Kinela, creo, o más o menos por ahí, en el anime se estaba recién por estrenar Sao 2. Así que quién sabe, quizás se tomen un par de años y luego sigan con Sao como anime. O quizás vuelvan antes sacando alguna película, algo así. No creo, de verdad, que se queden sin nada de Sao. O probablemente van a sacar una película si es que se tarda en envolver con el anime. Ya saben que te puede gustar Sao o no, pero Sao vende mucho, vende mucho. Por algo salen juegos todos los años y todo el cuento. Pero bueno, habrá que esperar a ver si anuncian algo en el último episodio de la segunda parte de World of Underworld. Y nada, los espero en mi próximo video. La próxima semana va a salir el video que iba a salir hoy. De verdad, no es mi culpa, Kani, que anda hackeando YouTube también. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias por ver este video. Antes de que te vayas, que no se te olvide darle like al video o dejarme algún comentario. También ahora puedes seguirme en mis redes sociales o suscribirte al canal dando click al botón que está ahora a la derecha de tu pantalla. Pronto irán llegando más gameplays y más reviews. Pero mientras tanto te recomiendo darle click al botón que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan y los espero en mi próximo video.